Música nos está esperando una leyenda viva de nuestra música, le veíamos antes charlando con los madrileños que esta tarde se han encontrado con él en un encuentro muy especial, pero ahora los privilegiados somos nosotros. Estamos con él, Débora. Oye, qué afortunada, yo además, yo, tercera entrevista, no, cuarta entrevista que ya tengo con Rafael, o sea, es que... Cuatro. Ya cuatro. Y las que te quedan. Y las que me quedan, exactamente, el privilegio que tenemos en Madrid Directo de contar con Rafael. Diga, yo hablaba contigo, te decía, ¿es la primera vez que has tenido ese encuentro con los ciudadanos? Sí, la primera vez, un coloquio que es muy divertido, es la primera vez que lo hago, pero así el público se entera de mis planes, de lo que voy a hacer, de lo que no puedo hacer, como estamos en unos momentos tan especiales, hay que andar con mucho cuidado, pero así el público sabe que cuando vaya a verme, va a ir bien tranquila, igual que en el Wisin, por otras giras, todos, y yo el primero. Claro, oye, hablando del Wisin, que tenemos dos fechas ahí, que es que ir a ver a Rafael es un auténtico gusto, el 16 y 17 de diciembre encuentro con nuestro Rafael en el Wisin Center, ¿eh? En el Wisin Center, que es como mi casa en Madrid, y bueno, y toda España, así que voy a estar por todos lados, y estar prácticamente en toda España. Claro, Emilio Pineda, me hablas desde Plató, cuéntame. Claro, yo no sé si algún madrileño le ha preguntado a Rafael por su vuelta al cine, porque claro, le vimos la última de Álex de la Iglesia, pero ¿por qué no retoma el cine? O por ejemplo, una serie sobre Rafael, ahora que están tan de moda las plataformas. Una bio... fíjate que según venía yo aquí, lo estaba pensando, claro, Emilio me dice, ¿te apetece? La última fue hace como unos años con Álex de la Iglesia, el tema del cine, ¿te apetece volver al cine o una serie? Me apetece mucho volver al cine, pero de momento estamos haciendo una cosa para Movistar Plus, impresionante, que ya el público tendrá noticias, ojo, noticia, que se basa en mi carrera, en mi larguísima carrera, va a ser muy interesante, ya lo estamos terminando, así que siempre estoy presente en la pantalla. Hasta ahí podemos leer, para mí es un auténtico escándalo, como escucho que está sonando por ahí, estar con Rafael, millones de gracias. A vosotros. Oye, eso ha sido casi una primicia, ¿eh, Débora? Manda un abrazo. Que ahí nos ha dejado. Sí, vaya primicia que nos acaba de dar, ¿verdad? Vaya primicia. Una posible serie de Rafael. Una primicia y muchos momentos que hemos compartido con Rafael aquí en Mare Directo, siempre ha sido amable y de cariñoso con nosotros. Entonces, bueno.